hola amigos qué tal bienvenidos a ingeniados tv otro vídeo programa más pues aquí estamos con todos vosotros de nuevo para enseñaros un nuevo producto que la verdad que no sé cuál es me ha llegado de me ha llegado hace bueno me ha llegado hace poquito este paquetillo y bueno pues voy a descubrir con vosotros lo que es porque como tengo tantos pedidos pues al final no sé qué es lo que me llega vale a ver ni siquiera a ver tengo una remota idea de lo que puede ser pero pero bueno vamos a verlo bueno pues nada vamos a ver lo que es a ver qué es lo que es bueno como digo ya más o menos me puedo imaginar lo que es pero o no no sé a lo mejor es una sorpresa y hasta yo me sorprendo conmigo mismo pues sí es lo que yo quería el poder este vamos a ver que esto fuera aquí está esto para qué sirve es para dar volumen al pelo y no solamente eso sino también para dejarlo según pone aquí en el pedido para dejarlo como quieras es decir es como una especie de de spray de estos de laca para el pelo pero en polvo en polvo que bueno más que en polvo son como escamitas son unas escamitas pequeñas que cuando es así como que se derriten son un poco extrañas pero bueno como yo siempre tengo problemas ahí con el pelo que no sé para dónde va que a veces me va para un lado para otro y bueno pues voy a probarlo a ver qué tal a ver si esto funciona o no funciona y bueno vamos a vamos a ver cómo el paquete viene con 50 gramos vale y bueno pues es como una especie de salero vamos a abrirlo y es una especie de salero que no es un salero vale que es como una especie de de tarrito vale pero tiene forma de salero tiene una rosca no hay que echar muchas aquí viene poca cantidad porque realmente no hay que echar muchas pero bueno la marca esta es de ceviche ceviche air magic powder light contour por eso bajos no sé vamos a probar a ver si funciona esto vale vamos ya bueno pues si acabas de salir de la ducha por ejemplo pues lo primero que tienes que hacer es secarte con el pelo con el secador vale entonces bueno pues una vez que tienes seco el pelo pues te pones un poquito en la mano vale unos poquitas escamas de estas en la mano y pues te vas poniendo en los dedos pues te lo vas esparciendo y le vas poniendo la forma que tú quieras al pelo yo pues voy a hacerlo a mí a mi estilo vale pero bueno vamos a hacerlo a ver a ver si esto funciona o no funciona porque a la vez como está el pelo está todo para el plantel parece que me han habido una vaca pues no vamos para allá a ver a ver cómo funciona esto y ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos a otro unboxing! ¡Chao! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!